De qué se trata ser un cristiano Cuál es el fundamento de nuestra fe y cómo reconoces a un cristiano cuando lo ves De qué se trata ser un cristiano, cuál es el fundamento de nuestra fe y cómo reconoces a un cristiano cuando lo ves Es importante contestar esas preguntas, es muy importante saberlas contestar Porque de eso se trata la expresión de nuestra fe, necesitamos saber de qué se trata ser un cristiano Para vivir como un cristiano, necesitamos saber cuál es el fundamento de nuestra fe Pues a partir de ahí la construimos y la expresión de nuestra vida es nuestra fe Expresamos nuestra fe a través de nuestro estilo de vida y cómo reconoces a un cristiano como lo ves Eso es muy importante saberlo también porque nos dice acerca de cómo deberíamos vivir nosotros en el mundo Para ser identificados como hijos de Dios y ser identificados como hijos de Dios Mucho más allá de sabernos los coritos antiguos de la iglesia verdad como alabaré y un día a la vez ¿Alguien cantó esa un día a la vez? o el jet del evangelio o soy solo yo no sé verdad El jet del evangelio es una ranchera buenísima que todos deberían saberse Es muy buena yo crecí a mi papá le encanta cantar rancheras entonces crecí conociendo un montón de canciones Que tal vez usted no sepa no se preocupe pero a veces pensamos que de eso se trata ser cristiano De cantar las canciones que todos cantan de saber responder a la instrucción que dice el director de Alabanza Un grito de júbilo y todos gritamos al mismo tiempo y que eso se trata de ser cristiano o de saber danzar O de saber no Juan 3.16 o Génesis 1.1 o Jesús lloró aunque no sabemos dónde está Pero sabemos que la Biblia lo dice que Jesús lloró verdad Pensamos que ser cristiano se trata de esas cosas pero es mucho más profundo y a la vez mucho más simple de eso Ser cristiano no se trata de una serie de normas que memorizas y aprendes rutinariamente Y las ejecutas como un robot, ser cristiano no se trata de observar que hacen los demás cristianos E imitarlos simplemente porque si ser cristiano se trata de ser como Cristo Por eso hablamos de que somos cristianos queremos ser como Jesús Cristo es el mismo fundamento de nuestra fe, Cristo es el modelo de nuestra fe y a él lo queremos imitar El apóstol Juan en primera de Juan nos dice las siguientes palabras El que quiere ser como Jesús o el que dice que es amigo de Dios debe vivir como Jesús vivió Eso lo dijo el apóstol Juan, ya les digo porque perdí la cita Primera de Juan 2.6, primera de Juan 2.6 El que dice que es amigo de Dios debe vivir como Jesús vivió Juan lo dice porque él conoció a Jesús, porque él caminó con Jesús Porque él recostó su cabeza en el pecho de Jesús Porque él lloró con Jesús, rió con Jesús, él cenó con Jesús, desayunó con Jesús Era amigo de Jesús por lo tanto amigo de Dios Estuvo en su muerte, fue el único apóstol, el único discípulo que se quedó al pie de la cruz Aún en su crucifixión y estuvo con él después de su resurrección Y este Juan ya de edad avanzada dice si dices que vas a ser amigo de Dios Si dices que caminas con Dios, si dices que tienes alguna relación con Dios Yo te doy un consejo, más te vale que seas como Jesús Desde la perspectiva de Juan no puedo creerte que conoces a Dios A menos de que vivas como Jesús Desde la perspectiva de Juan no hay forma de identificarse como uno de los del camino Como les decían en aquellos tiempos o un cristiano A menos de que tu vida reflejara a Cristo Tanto como lo hizo Pedro, recuerdan Pedro que cuando negó a Jesús Su forma de hablar lo delató, decían usted habla igual que ellos No sé cómo hablaba Jesús pero Pedro hablaba como Jesús Había pasado tres años y medio con Jesús y se le pegaron las mismas costumbres Seguro decía los mismos chistes, seguro contaba las mismas anécdotas Y en medio de una, alrededor de una fogata se le salió lo pandereta Se le salió lo cristiano, se le salió lo Jesús y lo demás lo identificaron No yo no soy como esos y él trató de escudarse Incluso de proferir maldiciones y decir palabras que ningún cristiano debería decir Pero él lo hizo porque no quería parecer a Jesús Pero era demasiado tarde, había demasiado de Jesús en Pedro Como que para que pudiera ocultarlo Y de eso se trata nuestra vida Nuestra vida se trata de que haya demasiado de Jesús dentro de nosotros Como para que podamos ocultarlo Para que incluso cuando dices no quiero parecer tan cristiano Se te salga lo cristiano, se te salga lo Jesús Y dicen no porque usted habla así No sé si alguna vez a usted le pasó esto, a mí sí Y me sorprendí y me asusté mucho y fui a liberación ¿Alguna vez usted dijo de niño o de adolescente? Le dijo a sus papás yo nunca voy a hacer eso con mis hijos ¿Sí? Y después cuando tuvo hijos usted se encontró haciendo exactamente lo mismo Repitiendo las mismas palabras con el mismo acento De la misma forma y usted se escucha Yo por ejemplo diciéndole Benjamín Benjamín es mi hijo Y yo le digo Ben No se le ocurra que usted manda en esta casa Mi mamá decía eso siempre Usted lo manda en esta casa Cuando usted se mantenga solo Usted va y se mantiene solo Y hace lo que quiera Pero por el momento le da cuentas a Dios Y me da cuentas a mí Un día no sé qué estaba haciendo Benjamín Él quiso hacer su voluntad Y yo dije exactamente las mismas palabras Cuando termino de decirle digo Oh por Dios Soy mi mamá Tengo demasiado de ella dentro de mí Como para ocultarlo Incluso si no quiero Sale Ser cristiano se trata de tener demasiado de Jesús dentro tuyo Se trata de estar tan pegado a Él Como lo dijo el mismo Jesús Que su vida esté dentro tuyo Que Él sea la vid Y tú seas una rama pegada a Él Que haya tanto de Él en ti Que tu fruto No se diga que es tu fruto Sino que es el fruto de Jesús en ti Que tu estilo de vida Hable más de Jesús que de ti mismo Que te delate Y todos sepan que eres un hijo de Dios No porque te sabe las canciones O porque dices que Venís a comunidad de fe Sino porque te pareces a Jesús Parecerse a Jesús Tiene algunas demandas Y en el primer servicio vimos Lo que implica ser como Jesús En nuestra relación con otros creyentes Y es un desafío tremendo Y si no pregúntele a los que estuvieron Yo todavía trato de digerir Lo que significa Ser un cristiano En mi relación con otros cristianos Uno piensa que nada más venir a la iglesia Saludarse por un ratito y ya Es mucho más que eso Y en esta parte en particular En esta charla Lo que quiero hablar es Lo que implica ser como Jesús En nuestra relación con los no creyentes ¿Por qué inicié la primera parte Con los creyentes? Porque la iglesia se construye desde adentro La iglesia debe estar unida Debe estar sana Para poder entonces amar, sanar Restaurar a los que vienen Quebrantados de corazón Y todo inicia adentro Pero en esta parte Por eso te dije Es valioso que puedas escuchar La charla del primer servicio Pero en esta igual Esto estoy seguro Segurísimo De que va a bendecir tu vida Ser un creyente Ser un como Jesús En nuestra relación Con los no creyentes Cuando pienso en ser como Jesús Hay una palabra que viene a mi mente Y es amor Dios es amor ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios es amor Una canción hermosa Decía Cristo me ama Bien lo sé Su palabra me hace ver Desde niño Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo fiel Y yo crecí Escuchando esto Mi conocimiento acerca del amor De Dios Cambió De la Biblia dice así Así lo experimenté yo Yo no creo que Dios me ama Porque la Biblia lo dice Yo creo que Dios me ama Porque yo conocí su amor Y su amor me cambió El amor de Dios me ha cambiado De formas radicales He tenido tres encuentros Con el amor Que solo pudo ser el amor de Dios Definitivamente En tres ocasiones Pero hubo una que Tal vez fue la primera En el primer encuentro radical Que tengo con el amor de Dios De una forma espectacular Que les quiero contar hoy Sucedió alrededor de los cuatro años de edad Tenía cuatro años de edad Y Yo crecí con mi mamá No más Mi mamá Me dio a luz Cuando ella tenía 19 años Como madre soltera Salía a trabajar temprano Regresaba en la casa tarde Para proveer lo necesario Para que Yo pudiera Tener lo necesario Y comía mucho Era robustito Y Lo orejón siempre Desde niño Pero a los cuatro años Sucedió algo extraordinario Y mi mamá se casó Mi papá biológico Nunca le conocí Hasta esta fecha Habíamos hablado Creo que en una ocasión solamente Con mi padre biológico Pero mi mamá se casó Con otra persona Cuando yo tenía cuatro años de edad Y esta persona Este hombre de repente Asumió un rol Y empezó a hacer cosas Que yo nunca le pedí Que hiciera Pero las hizo voluntariamente Igual que mi mamá Salía a trabajar Todas las mañanas Y más bien permitió Que mi mamá Ahora se quedara Conmigo en la casa Y él salía a trabajar Y mi mamá estaba Conmigo en casa Más tiempo Y él salía Y él proveía Las necesidades Para mí Y para mi mamá Y para mi hermana Quien ya Hacía dos años Había llegado también A robarme el lugar Pero aún desde niño Era tan extraño Porque yo no podía entender Cómo esta persona A quien yo no conocía O sea lo había visto Con mi mamá Algunas veces evidentemente Pero de repente decide Darse por una persona Que no tiene que darse Es decir Está bien Él amaba a mi mamá Pero mi mamá Venía con combo Es como cuando compras Una hamburguesa Decía papas y refresco Mi hermana y yo Nada más que no podía No podía escoger No quiero solo la hamburguesa No venía hamburguesa Con papas y refresco Quieras o no Es verdad Esos éramos mi hermana y yo Y él decidió Hacerlo Hasta la fecha Una de las mayores expresiones Del amor de Dios Que yo reconozco Se llama Noe Rojas Y es mi papá Nos dio su apellido Yo no tenía el apellido de él Lo tuve y luego Cuando se casó con mi mamá Nos dio su nombre Su apellido Y yo me convertí En Kenneth Rojas Llevo su nombre Y me siento orgulloso De eso Porque llevo el nombre De un hombre Que sabe amar Que sabe amar Y ese amor Me cambió la vida Amar No siempre es fácil Seamos honestos ¿Cierto? Amar no siempre es fácil A veces en las que es bellísimo Amar Pero a veces que no ¿Cuántos estamos casados acá? ¿Verdad? Mi esposa me dice esto De vez en cuando Me dice Kenneth te amo Pero hoy no me caes bien Es cierto Más de una vez Te amo Pero hoy No me caes bien Me sigue amando ¿Verdad? Pero entonces en ese momento Yo sé que tengo que guardar Mi distancia Dejo que el Espíritu Santo La toque Y luego Cuando él me lo revele Me acerco Porque amar No siempre es fácil Requiere ciertos compromisos Requiere ciertos sacrificios Pero el amor Tiene una característica En particular Es que el amor El verdadero amor Impulsa a personas ordinarias A hacer cosas extraordinarias En favor de otros Lo repito El amor Impulsa A personas ordinarias A hacer cosas extraordinarias En favor de otros El amor te hace dar Lo que nunca darías Si no pregúntele A más de un joven Que acaba de tener novia Y no tiene un peso En la billetera Porque lo gastó todo Saliendo ayer con la novia Lo gasta todo Y después dice el lunes No tengo para irme en el metro ¿Cómo hago padre? Ahí de mí No ¿Cómo voy a hacer? Te lleva más allá De tus límites Más allá de lo que crees Que eres capaz El amor te lleva Y no miras hacia atrás Porque amas Y de repente Te conviertes En un héroe Para otros En una héroe O heroína Para otros Porque amas Aunque te miras En el espejo Y dices Yo soy Tan normal Como cualquier otra persona Es posible Que muchos Nos hayamos sentido En alguna ocasión Incapaces De cumplir De alguna forma Con el verdadero compromiso Que el amor implica Es decir No tenemos problemas En amar Cuando todo Está bajo control O cuando el amor Es recíproco Pero ¿Cómo amamos Como Jesús lo hizo Cuando Es difícil hacerlo La sociedad Moralmente corrupta En la que vivimos Ha reducido el amor A un término confuso A un concepto egoísta Y corrupto A una idea Sin importancia Es por eso Que cuando nos enfrentamos A la fuerza Del verdadero amor Muchas veces No nos sentimos Preparados para ello Y decidimos huir No tenemos problemas De fe No tenemos problemas De esperanza No tenemos problemas Teológicos Pero cuando se trata De amar De repente Nos sentimos incapaces Indefensos Como niños Que no saben Qué hacer Pablo dijo Las siguientes palabras Ahora permanece En la fe La esperanza Y el amor Pero el mayor De ellos Es el amor En primera de Corintios 13, 13 Permanece en la fe La esperanza Y el amor Pero el mayor De ellos Es el amor Porque Pablo dice La fe es importante La esperanza Es importante Pero si tengo Que escoger Entre fe Esperanza Y el amor ¿Sabes con cuál Me quedo? Con el amor Jesús habló De fe Jesús habló De esperanza Pero Jesús Demostró Amor Jesús habló De fe Jesús habló De esperanza Pero en sus últimas Palabras en la cruz Cuando dijo Consumado es ¿Sabes? Jesús no estaba Hablando de fe Jesús no estaba Hablando de esperanza Estaba mostrando Amor Del amor Que el mundo Jamás había conocido Y lo hizo Por usted Y por mí Por personas Que no éramos Como él Que no éramos perfectos Que no somos santos Que tenemos muchos problemas Que somos rebeldes Muchas veces Que somos muy cabezones Y que hacemos nuestra voluntad Más veces de lo que quisiéramos Él decidió amarnos De una forma que Nadie más Podría haberlo hecho Por eso Pablo dice Es mayor el amor Es mayor el amor Porque si amas Si amas A Dios La fe y la esperanza Están incluidas El mayor El mayor de ellos Es el amor Que espera que Jesús Hagamos en relación Con otros creyentes Que hagamos lo que Él hizo con nosotros Así de simple Que amemos Como él nos amó Pero entendamos Y hoy brevemente Quiero que veamos Cómo fue que Jesús Nos amó Y a través de una historia Del mismo Jesús En Lucas Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Versículo 25 Cierto día Un experto En la ley religiosa Se levantó Para probar a Jesús Con la siguiente pregunta Maestro ¿Qué debo hacer Para revelar La vida eterna? O sea Este Este hombre Creyó que Que esta pregunta Iba a poner a Jesús En problemas ¿Qué debo hacer Maestro? ¿Qué debo hacer Para revelar La vida eterna? Una pregunta muy buena De hecho Que en el contexto Correcto Y con un corazón Genuino Hubiera sido espectacular Jesús lo hubiera contestado Sin ningún problema Pero Jesús Es Jesús Y Jesús de inmediato Se dio cuenta Que esta no era La pregunta real Del hombre Que había una pregunta Detrás de la pregunta Y Jesús quería Descubrir esa pregunta Así que Le contesta De la siguiente forma Verso 26 ¿Qué dice La ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Jesús sabe Que el hombre Que le está preguntando Es un maestro De la ley Entonces le dice A ver Vos sos Su maestro De la ley ¿Cierto? Sí Y me estás preguntando A mí Que te diga Cómo heredar La vida eterna No te entiendo Y Jesús lo pone En evidencia Delante de todos ¿Qué dice La ley de Moisés? Si sos Su maestro De la ley Deberías saber ¿Qué dice la ley de Moisés Acerca de esto? Y por si acaso Le dice ¿Y cómo la interpretas? Porque no sólo se trata De lo que está en la ley Sino que ya que eres Un maestro Tienes la capacidad Tienes la capacidad De entender Lo que el texto Está diciendo Entonces dime ¿Qué dice la ley? Y dime ¿Cómo la interpretas? Básicamente Jesús Está diciendo Enséñanos a todos Ya que eres Un maestro de la ley El hombre Contesta de forma Acertada Realmente ¿Por qué sabía La ley? Y repito un versículo Que todo niño judío Creció aprendiendo De memoria Que lo repetían Todos los días Y posiblemente Cuando el hombre Lo cita y lo lee Todos los demás Lo dicen en voz baja ¿Ha visto cuando En las pantallas ponen Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Y no tenemos que leerlo Porque ese es uno De los pocos Que si no sabemos De memoria Y dice Este me lo sé Bien Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Nos sentimos hasta Orgullosos De no tener que ver La pantalla Eso pasaba Con este versículo El maestro de la ley Cita la palabra Y dice las siguientes Palabras Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Pausa la película Ahí En efecto Esa era la respuesta Correcta Ahora en otra ocasión Previa Jesús ya había recibido Una pregunta similar Otro hombre Le hizo esta pregunta ¿Cuál es el mandamiento Más importante? ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Esto había sucedido Anteriormente en otra ocasión Y Jesús utilizó Esta misma porción De la escritura Para hablar De lo que implicaba O de lo que era El mandamiento Más importante Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Toda tu alma Toda tu mente Toda tus fuerzas Pero Jesús agrega Una segunda parte Que no está En el pasaje original De ama al Señor Tu Dios Con todas tus fuerzas Toda tu mente Todo tu corazón Jesús agrega Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Eso lo agregó Jesús Para nosotros Puede ser algo No tan extraño Porque hemos escuchado Ese pasaje En muchas ocasiones Pero cuando Jesús Lo hace Esto rompe Un paradigma Extraordinario Porque el pasaje No dice eso Se limita a decir Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Toda tu mente Y todas tus fuerzas Jesús agrega Y a tu prójimo Como a ti mismo Y para un judío Que se agregara algo A una porción De las escrituras Era complicado Era difícil Era hasta ofensivo Dependiendo De lo que fuera Sin embargo Lo que Jesús agrega Estaba en la Biblia Nada más que en otro pasaje En Levítico 19-18 Que dice No busques vengarte Ni guardes rencor Contra tus hermanos Israelitas Si no Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ahora en este contexto De Levítico Está muy claro Quién era el prójimo Cierto Dice Leo nuevamente No busques vengarte Ni guardes rencor Contra tus hermanos Israelitas Si no Ama a tu prójimo Como a ti mismo Para un israelita La pregunta ¿Quién es mi prójimo? Era muy sencilla Otro israelita De acuerdo a lo que dice Levítico Ellos pensaban En esos términos Prójimo Judío Mi prójimo Otro judío Nada más Y los demás No, no son prójimos Son desechados de Dios Son basura No los necesito Mi prójimo Mis hermanos Israelitas Cuando Jesús Agrega Ama a tu prójimo Como a ti mismo No contesta La pregunta ¿Quién es mi prójimo? Lo deja allí Volvamos a la historia De hoy Es posible Que este Maestro de la ley Que está En esta ocasión Tratando de acercar A Jesús Hubiera estado Esa vez Cuando Jesús Dijo Y agregó Las palabras Ama a tu prójimo Como a ti mismo ¿Por qué lo digo? Jesús le contestó ¿Recuerdan? Al hombre Dime tú ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? El hombre Dijo esto De manera textual Ama al Señor Tu Dios En Lucas 10 27 Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y el hombre El maestro En la ley Agregó también Y ama a tu prójimo Como a ti mismo ¿Tú crees que Él lo hubiera hecho Simplemente porque Así no? Este hombre Lo agregó Porque lo escuchó A Jesús decirlo Y ahora quiere hacer Que Jesús caiga En sus propias palabras Jesús entonces le dice Respuesta correcta Verso 28 Correcto Haz eso Y dirás Ven paz Que Dios te bendiga Tenga buen día Chao Nos vemos Pero el hombre Como no era esto Lo que quería saber realmente Le dice La Biblia dice Pero el hombre Quería justificar sus acciones Entonces le preguntó a Jesús 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 Un momento Un momento Un momento Un momento Espérate No te vayas Pero ya Vos contestaste Es decir Nos diste cátedra Contestaste lo que era Correcto Me copiaste en el examen Pero Pero contestaste bien Al final de cuentas Él dice Sí pero yo tengo otra pregunta Ah tenés otra pregunta Sí ¿Cuál es? ¿Quién es Mi prójimo? Aquí esta era la pregunta La pregunta del hombre Esta era la pregunta Detrás de la pregunta Y Jesús lo expuso ¿Quién es mi prójimo? Este maestro en la ley dijo Si Jesús dice Que sólo los judíos Somos Los prójimos Entonces él va a quedar Atrapado en sus palabras De amor Y de gracia Y perdón Y todo esto El mismo va a ser Víctima de sus palabras Y si Jesús dice Que nuestros prójimos Son todos Entonces Esta turba Se va a venir En su contra Porque Levítico dice Que son nuestros hermanos Israelitas Y Jesús está Contra la espada Y la pared Tan, tan, tan Imagínense Música de telenovela Acercamiento ¿Quién es mi prójimo? Jesús de Nazaret Jesús súper tranquilo ¿Conocen a una persona Con déficit atencional? ¿Conocen a alguien así? Yo tengo déficit atencional Las personas con déficit Atencional Cambiamos de conversación Así Es decir Usted está hablando De una cosa Y me hace una pregunta Y yo le contesto otra Kenneth ¿Cómo te llamas? Muy rico estuvo Sí, muy bueno La gente no nos entiende Pero es que nuestro cerebro Cambia de canal Somos como un televisor En cambio de canales Constantemente Y eso es muy complicado Créame Que para mí La concentración Que requiere Terminar un mensaje De principio a fin Es abismal Tengo que concentrarme En no predicar Cuatro mensajes Al mismo tiempo Ya se me olvidó Que estaba diciendo Bueno El caso es que Jesús Jesús Yo a veces pienso Que Jesús tenía déficit Atencional Me gusta Me gusta pensar así Para sentirme identificado Le voy a decir por qué Porque el hombre Hace la pregunta ¿Quién es Mi prójimo? Y Jesús contesta De la siguiente forma Un hombre judío Bajaba de Jerusalén A Samar Perdón A Jericó ¿Cómo? ¿Cómo? Te hice una pregunta Muy sencilla ¿Quién es mi prójimo? Dime quién es mi prójimo Un hombre judío Bajaba de Jerusalén A Jericó Jesús no te estoy pidiendo Que me cuentes una historia ¿Qué fue lo que me preguntaste? ¿Quién es mi prójimo? Ah sí Un hombre judío Bajaba de Jerusalén A Jericó Y fue atacado Por ladrones Le quitaron la ropa Le pegaron Y lo dejaron Medio muerto Al costado del camino Es interesante Que fuera un hombre judío Quien iba de Jerusalén A Jericó Posiblemente venía De ofrecer sacrificios Venía de adorar No sabemos Pero nos dice Que fue atacado Por ladrones Que le pegaron Lo dejaron ahí Medio muerto La historia continúa Con dos hombres religiosos Un sacerdote Y un levita Servidores del templo Los dos Que decidieron pasar De largo A ignorar al hombre Que estaba golpeado Siendo judío Y Levítico decía ¿Quién es mi prójimo? Mis hermanos Los israelitas Los judíos Y Jesús acaba de decir En la historia Lo que continúa diciendo Que dos judíos Pasan al lado De otro judío Y lo ignoran Y siguen adelante Muy posiblemente Estos dos hombres Que pasaron de largo Eran ese tipo De cristianos Que dice Es el juicio De Dios Quien sabe Que pecado Ocultó Y lo que le pasó Le pasó Porque Dios Lo ha permitido Y yo no me meto Con lo que Dios Ha permitido Quizás es uno De esos Que dice Ah es que Jehová Conoce el corazón Entonces si lo asaltaron Era porque Algo le está enseñando Dios hermano Algo te está enseñando Dios Estás en prueba Estás en crisis Estás fatal Revisa tu corazón Si porque es tan fácil Pensar así Nosotros como cristianos Somos tan complicados A veces Incluso Si la historia Terminara hasta aquí Si Jesús no hubiera Dicho nada más En la historia Ya El maestro En la ley Estaba mal Porque Jesús Claramente dijo Que dos judíos No hicieron su trabajo Entonces ya estos dos judíos Habían quedado mal Delante de la ley De Dios Levítico Pero Jesús No se queda ahí Imagínese la tensión Que había en el aire Jesús era un contador De historias Así magistral Me encantaría Yo creo que cuando Estemos en su presencia Yo le voy a decir Contame una historia Por favor La que sea La que sea Pero es que no No contame una historia La que sea No importa No importa si es de mi suegra Cuéntame una historia La que sea Pero Yo la amo Con todo mi corazón No le diga Que dije ese chiste Jesús hace lo siguiente Imagínese la tensión Que hay en el aire Jesús está contando Esta historia Dice que un judío Iba de Jerusalén A Jericó Dos asaltantes Vinieron Le golpearon Le quitaron todo Lo golpearon Lo dejaron tirado en el piso Pasa un levita Y lo ve de largo Y se aleja de él Y se va Pasa un sacerdote De igual forma Que posiblemente También venía A ofrecer sacrificios Levita y sacerdote Significan dos hombres Que vienen bajando De la presencia de Dios Vienen de Jerusalén De servicio en el templo Y viniendo de servir En el templo Deciden ignorar La voluntad de Dios Ignorar a su hermano judío Entonces ya hay tensión En el aire Ya los apóstoles Los discípulos Están diciendo ¿Cómo va a resolver esto? Yo necesito saber el final Por favor Cuéntalo Jesús Que sigue aquí Ya hay un silencio En el aire El mismo maestro De la ley Está esperando ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que este hombre Lo que diga a continuación Lo puede comprometer Y es justo lo que necesito Para llevarlo a un juicio Y Jesús Tiene esta genialidad Y dice Pero un samaritano ¿Qué? ¿Un qué? Samaritano Este hombre por dentro El maestro de la ley Está ¡Bien! Lo tengo Si Jesús se atreve A decir Que un samaritano Es nuestro prójimo Ya yo no tengo Que hacer nada Esta gente Lo va a hacer pedazos Porque entre Samaritanos Y judíos No era que no se llevaban bien No era que Se caían mal La forma en la que Un judío Veía a un samaritano Es Racismo Institucionalizado Por la religión Un judío Era capaz De cruzar la calle Si un samaritano Venía Porque no quería Pasar por donde Recientemente Había caminado Un samaritano Quien se había mezclado Quien no había guardado La sangre judía Desde nuestro padre Abraham Los samaritanos Se mezclaron Con otros pueblos Y ya no son puros Yo sé que usted Nunca cruzó la calle Es que yo no sabía Si me iban a asaltar Hermano Yo sí Yo sí Yo sí he cruzado La calle Cuando viene alguien No deseado Yo sí he evadido Pero un samaritano Es más Es muy posible Que en la mente De los judíos Que contaron Que estaban Escuchando la historia Cuando Jesús Dijo Que este hombre Fue asaltado Por dos personas Y no dijo Que eran judíos Recuerda Jesús dice Que dos hombres Lo asaltaron Y lo dejaron Tiraron al piso Al judío Que venía De Jerusalén A Jericó La gran mayoría Yo se lo garantizo Dijeron Fijo Un samaritano Tuvieron que hacer Yo no sé Si acá en Colombia Tienen eso Pero en Costa Rica Cuando asaltan A alguien Uno dice Los de Al otro lado De la frontera De seguro Fueron esos ¿Por qué? Porque así somos Los seres humanos Pero un samaritano Cuando vi el hombre Al que estaba tirado Era judío El que estaba tirado Al piso Era judío Dos judíos Pasaron de largo No hicieron nada Pero un samaritano Cuando lo vio tirado En el piso Sintió compasión Por él ¿Qué dijo Jesús? Que un samaritano Sintió compasión Por un judío Este hombre Estaba deseando Rasgarse las vestiduras Pero un samaritano Sintió compasión De él Ya ahí Hay escándalo Se le acercó Y le alivió Las heridas Con vino Y aceite De oliva ¿Quién agarra vino? Y le dice ¿Dónde tiene golpeado? Aquí Ok O aceite de oliva Está hablando De dos cosas Que no eran baratas Está diciendo Un samaritano Decidió invertir Sus recursos En un judío Que está tirado En el piso Voluntariamente Un samaritano En un judío No al revés No está haciendo Quedar a los judíos Como grandes Está haciendo Quedar al samaritano Como grande Y esto es muy molesto Para todos Con vino Y aceite de oliva Y se las vendó Es decir Hubo contacto físico Lo tocó Lo subió Luego dice Luego subió al hombre En su propio burro Último modelo Por cierto Y lo llevó Hasta un alojamiento Donde cuidó de él No ya aquí Ya aquí Imagínense la impaciencia Del hombre Necesito hablar Necesito hablar Necesito decir algo Necesito No puede ser Que Jesús Este diciendo Esta aberración Al día siguiente ¿Cómo que al día siguiente? Al día siguiente Le dio dos monedas De plata Al encargado De la posada Y le dijo Cuida a este hombre Si los gastos Superan esta cantidad Te pagaré la diferencia La próxima vez Que pase por aquí Es decir No está diciendo Me voy Ahí te lo dejo Me voy Pero vuelvo A ver cómo sigue Un samaritano En este momento Jesús tiene La atención Absoluta De toda la audiencia Ninguno de ellos Viviría lo suficiente Como para llegar A entender El poder De las palabras De Jesús En este punto Ni las palabras Que seguirían A continuación Jesús estaba Por redefinir El concepto De quién es Mi prójimo Para todos En todas Las generaciones Que estaban Por seguir Un concepto Que va mucho Más allá De las escrituras Judías Y lo hace Con una simple Pregunta Formulada De manera Perfecta Y calculada Una pregunta Que nos hace Pensar a todos Cristianos o no Pero es una pregunta Que nos recuerda De qué se trata Nuestra relación Con aquellos Que no piensan Como nosotros Que no adoran Como nosotros Que no van A los lugares A los que vamos Nosotros Que cuando le dices Jesús Se ofenden Simplemente Porque menciona Su nombre Esto Que va a hacer Jesús a continuación Nos va a recordar De hoy en adelante Como les dije A los hermanos De la mañana Estás listo Para escuchar Lo que sigue Porque después De aquí No tienes excusa Alguna Y no puedes decir Nunca me lo dijeron Lo que Jesús Está por decir A continuación Va a cambiar La manera En la que espera Que usted y yo Nos relacionemos Con aquellos Que no son Como nosotros No piensan Como nosotros No nos van De nosotros No viven Como nosotros No aman Como nosotros No perdonan Como nosotros No conocen Lo que nosotros Conocemos Jesús Le dice Al maestro De la ley ¿Cuál De los tres? Sacerdote Levita O samaritano ¿Cuál De los tres Fue El prójimo Del hombre Que había sido Golpeado Y asaltado Este hombre Está en una clase De predicamento Está en una clase De problema Porque Jesús Le devolvió La pregunta Y hasta Un niño De seis Años Es más Yo le garantizo Que Benjamín Hubiera estado Así Yo me la sé Pregúnteme ¿Ha visto Cuando un niño Se sabe una pregunta Y quiere contestarla? Mi hijo Hubiera contestado Inmediatamente Porque era imposible Después de esta historia No saber Quién era el prójimo Y Jesús Se la devolvió A él Es que Todo lo que quería Era que Jesús Dijera algo Pero ahora Es el maestro De la ley El que delante De todos Está a punto De contestar Y decir Que un samaritano Es mejor Que un judío Este hombre Está odiándose A sí mismo En qué momento Se me ocurrió Tentar a Jesús En qué momento Pensé Que podría hacerlo Caer Ni siquiera Se atreve A pronunciar Las palabras El samaritano No No quiere Ensuciar su boca Con esas palabras Sino que dice El que mostró Compasión Y Jesús Hizo así Soltó el micrófono Buenas noches Gracias ¿Qué más vas a agregar? Es decir Yo me imagino A los discípulos así ¿Qué Lucer? ¿Cómo se te ocurrió Que Jesús Jesús lo sabe Todo Con Jesús No se puede jugar Ni a las escondidas Él siempre sabe Donde están todos Y tú pretendías Hacerlo caer Es en serio El que mostró Compasión El hombre Que quiso Atrapar a Jesús Fue víctima Del amor De Jesús Entonces Jesús le dice Ve Y haz Lo mismo Conozco personas No cristianas Que conocen Más del amor De Dios Que cristianos Conozco personas No cristianas Que están tan dispuestas A ayudar al prójimo Tanto más Que un cristiano A veces tenemos La posibilidad De ayudar a alguien No, no Como decía Decía No recuerdo Si era el apóstol Pablo o Santiago Que le decíamos No, no, no Vení Señor provee Todas sus necesidades En el nombre De Jesús Amén Y tal vez Nosotros tenemos Algo para darle Aunque sea Algo para que coma Señor proveerá Dios quiere que prosperes Tanto como prospera Tu alma Y como tu alma No ha prosperado Dios no te ha prosperado Es en serio Es en serio Podemos llegar a ser Como el sacerdote O el levita Que simplemente Pasa de largo Yo sé que no es usted No es usted Pero pasa Ve y haz lo mismo Cuando este hombre Le preguntó a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Queriendo hacer Caer a Jesús Como muchos de nosotros Lo que este hombre Estaba preguntando es ¿Cuál es la cantidad mínima Que tengo que darle De amor a los demás? ¿Con qué notas Se pasan acá Los exámenes En secundaria? Digamos Cinco Pero cinco es un cien Es como la mejor nota Con tres pasas Ok Cierto Un tres Bien Así Raspando Pero Lo logré Eso es lo que este hombre Estaba preguntando Cuando él quería saber ¿Quién es mi prójimo? Lo que está diciendo Es realmente ¿Quién no es mi prójimo? Para no tener que amarlo Si Jesús hubiera contestado Tu prójimo es este Este y este Inmediatamente está excluyendo A todos los demás Pero Jesús le da vuelta La pregunta Muchos de nosotros Le hemos dicho a Jesús Señor ¿Cuál es la cantidad mínima De devoción Que tengo que mostrarte? Porque es decir Más bien ¿Qué tan cerca puedo estar Del pecado Sin pecar realmente? ¿Qué tanto puedo No amar a los demás Sin que eso No te ofenda O sin que eso te ofenda? ¿Qué tanto puedo Aborrecer a los que No son como yo Sin que te molestes Por eso? Es decir Si puedo pasar con tres ¿Para qué me vas a forzar Por un cinco? Eso es lo que este hombre Quería Como muchos de nosotros Pero Jesús no le dice ¿Quién es su prójimo? Porque no se trata De quién es tu prójimo Se trata de si tú eres El prójimo Que los demás merecen tener Te lo voy a decir nuevamente Jesús no le Jesús recuerda Que Jesús le hizo La pregunta al final ¿Quién de los tres Fue el prójimo De este hombre? No dijo Este hombre Era un prójimo ¿Para quién? Nosotros caminamos La vida En términos de Si alguien merece Que yo lo ame o no Desde la perspectiva De Jesús Se trata De Si somos La clase de prójimos Que el mundo Necesita tener Voy de nuevo Si somos La iglesia Que el mundo Demanda Y necesita tener La iglesia Que no se ve A sí misma Como un judío Sino que más bien Entiende Que no es nuestro El mérito Que es de Dios Y que a veces Hacer la voluntad De Dios Implica hacer Lo que socialmente No está tan bien Visto para agradar A Dios Significa abrazar A los que nadie Abraza Significa tocar A los que nadie Toca Significa ir Donde nadie Va y dar Lo que nadie Da Por nadie Y los demás Te van a decir ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No sé si recuerdan Una película Que cuenta la historia De un joven Que creció en un colegio Es una película De Sandra Bullock Ahorita no recuerdo Cómo se llama la película Quien adopta Ella en su familia A un niño Que había sido abandonado Creció en las calles Y lo amó tanto Que lo adoptaron Le dieron su apellido Y cuando En esta película Hay una escena En la que esta mujer De altísimos recursos Estas personas En Estados Unidos Son los dueños De Taco Bell Y un montón de cadenas Es gente Con muchísimos recursos Están sentados A comer Y sus amigas Le dicen ¿Cómo se te ocurre Traer a alguien Hacia tu casa? ¿No te da miedo Que viole a tu hija? ¿No te da miedo Que te robe? ¿No te da miedo Despertarte un día Y no tener nada en casa? ¿Cómo metes a alguien Hacia tu casa? Esta mujer se ofendió De tal manera Que se levanta Les paga la cuenta A todas Y dicen No voy a hacer Que después digan Que me fui sin pagar Les paga a todas Y se va Porque socialmente Estaba Era raro Que una persona De tantísimos recursos Adoptara a alguien Que no tuviera nada Que ofrecerle Un niño con problemas Con problemas de educación Con problemas de comportamiento Con tendencias de violencia No estaba bien visto Pero ella lo amó Y le enseñó a su familia Y amarlo Y este joven Llegó a convertirse En uno de los jugadores Más importantes De la liga nacional De fútbol americano En los Estados Unidos Por amor Es más ¿Dónde estarías tú Si alguien no te hubiera amado Cuando no lo merecías? Te lo voy a decir nuevamente ¿Dónde estaríamos tú y yo Si alguien no nos hubiera Mostrado amor Cuando no lo merecíamos? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!